La formación como directiva que me deja Linalde, en mi caso, es muy importante porque al ser yo diseñadora tenía un sesgo en cuanto a mirar las cosas, en cuanto a la forma como analizaba. La parte directiva me ayuda a mirar, a tener esa visión gerencial, de mirar todos los departamentos, de mirar toda la empresa, de saber qué debo hacer planeaciones en la empresa general, a nivel departamental, a nivel de mi puesto de trabajo solamente. Y esta parte de direccionar a las personas y de ayudarlas a desarrollarse cada una más y encontrarse y de ayudarlas a motivarse así, la motivación sea de cada uno de ellos, es muy importante y me sirvió mucho a mí. A saber entender qué quiere y cómo son, saber analizar cada uno de las demás personas del equipo de trabajo para decir, encontrarle, bueno, cuál es tu motorcito, como decía Marta Olga, cuál es el motor que mueve a esa persona y cómo puedo yo ayudar a que esa persona siga adelante por el camino que tiene que ser y de paso aporte a la empresa lo que queremos aportar para que todos tengamos un alineamiento y consigamos la meta que estamos buscando.